El señor Gustavo Adolfo Infante, adelante Gustavo por favor. Gracias Jaime, buenas noches. Antes que nada quiero felicitarlos a todos y a cada uno de los chavos que están en el instituto. El haber estado esta semana sin maestros, demostraron valores muy importantes, como cuáles, como el apoyo y la solidaridad. Y saben qué, era lo menos que esperaba yo de la Generación Triunfo 2002. Es la juventud mexicana que quiero y espero. Vi que hicieron las veces de maestros, no tan bien como un profesor, pero le echaron todas las ganas del mundo y eso, eso tiene un enorme valor. Entrando en materia, Yadira, me encantas, de veras me encantas cuando cantas ranchero, grupero, tropical. Creo que todo, todo te sale bien. Tienes, se nota que tienes hambre, hambre de éxito, desbordas sensualidad. El día de hoy, yo, yo quiero que salgas del instituto y te voy a explicar por qué. Porque te quiero afuera, te quiero como profesional cantando. Lástima que mi opinión no es la que vale, sino la del jurado. Y el jurado queremos que sigas en el Instituto de Operación Triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!